...computos ahora, hasta el próximo martes, Pia. Exactamente. Muy bien, entonces hay muchos días todavía para votar. Aquí número Jaime. 700-0307 en Santiago y 700-0307 en regiones, además de teléfonos celulares, mensaje de texto al 7775. Observen los bailarines, en primer lugar, según la votación del público. María Isabel con 3.570 votos. En segundo lugar. Jorge con 2.530 votos. En tercer lugar. Paulina con 1.810 votos. Después sigue la opción 7 que es. Valeria. Opción 2. Demis. Opción 9. Juan Luis. Opción 12. Claudio. Opción 11. Raúl. Opción 6. Jason. Y opción 5. Paola. Y opción 10. Leticia. De finalizar ahora la votación telefónica se estarían yendo a la capilla Paola y Leticia. Eso es para que ustedes lo sepan, pero esto va a durar hasta el próximo. Marte. Vamos con las votaciones aquí en Húmero, Jaime. 700-0307 en Santiago y 70-0307 en regiones. Primer lugar de cantantes para... Sigue Caterin Orellana con 4.950 votos. Ya. Sigue Miguel Alejandro con 4.130 votos. En tercer lugar. Mario con 3.790 votos. Cuarto lugar, opción 24. Nicolás. Quinto lugar, 14 la opción de... Catalina. Opción 19. Monserrat. Opción 13. Daniel. Opción 15. Natalia. Opción 17. Ailín. Zona complicada para la opción 22. Y zona también muy complicada para el recientemente sacado de la capilla el día de ayer. Don Roberto. El número Jaime. 700-0307 en Santiago. 70-0307 en regiones. Y celulares, mensaje de texto 77-75. Muy bien. Hay un DVD de regalo. Lo pueden mostrar ahí la vida. Bueno.